Bienvenidos una vez más a un nuevo conversatorio de Tinta Libre, en colaboración entre El País e Infolibre, y esta vez para abordar, antes del resultado electoral de las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 5 de noviembre, esto lo grabamos 15 días antes, a tratar de valorar cuál es la penetración, el impacto, las transformaciones que el trampismo moral, ideológico, religioso, ha podido causar en la sociedad estadounidense, hasta qué punto es reversible o no lo es, hasta dónde ha llegado a calar una determinada actitud, una determinada representación del poder, y para eso hemos tenido el auténtico privilegio de que aceptasen la invitación de estar con nosotros, tres invitadas, la primera de las cuales, y presento es Ana Bosch, cuya larga trayectoria profesional incluye también haber cubierto las elecciones presidenciales del año 2020 desde Washington, si no estoy mal informado, está también con nosotros Edurne Portela, parte de cuya experiencia profesional como profesora se desarrolló durante 13 años en un estado como Pensilvania, que no es precisamente un estado menor de cara a las elecciones del 5 de noviembre, y lo mismo en el caso de María Ramírez, subdirectora de eldiario.es, y cuya experiencia en Estados Unidos es también larga y prolongada, y ahora mismo es corresponsal de internacional desde Oxford, que creo que es donde vive habitualmente, aunque la conexión la tenemos ahora desde Berlín. Muchísimas gracias a las tres por haber aceptado la invitación, y os lo he dicho antes, pero lo mantengo igualmente ahora, la idea es que sea una conversación de verdad, así que yo seré plenamente feliz si os interrumpís sin parar. La primera pregunta, y a lo mejor podría ser un tanto contraintuitivo empezar por ella, pero la pregunta inicial y más angustiosa es, ¿es reversible el trampismo? ¿Ha llegado para quedarse? ¿Es algo con lo que hemos de contar para los próximos años? ¿Suceda lo que suceda en el 5 de noviembre, incluso si gana Kamala Harris? ¿Fue primero el huevo o la gallina? Ni idea. Claro, porque es el trampismo después de Trump, o había allí un trampismo latente, y lo que ocurrió es que en 2016, que yo también estaba allí, Trump, su campaña, subo por activarlo. Es decir, porque recordemos que antes hubo el Tea Party, yo por ejemplo donde vivía tenía un vecino que decía que trabajaba en el Departamento de Estado y decía que un tercio de la población en Estados Unidos tenía una pulsión fascista. Yo no sé si lo decía como Butat o qué, pero es decir, sí que hay. O sea, lo que es cierto es que los votos de Trump son reales, son personas reales. Muchísimos millones. Están ahí, ¿no? Entonces, ¿esas personas han surgido por Trump o simplemente Trump ha encontrado la manera de aglutinarlas y de convertirlo en votos? Porque, insisto, antes estaba el Tea Party con Sarah Palin desde el 2008, luego eso se fue transformando de otra manera y luego ha llegado este fenómeno, que además es un fenómeno que, evidentemente, el trampismo es lo que más nos llama la atención porque está en el principal escenario y en la principal máquina de difusión y de distribución que es los Estados Unidos. Pero tenemos trampismos, este tipo de populismos en otros países. Yo sí estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Ana, porque yo antes de esos 13 años en Pensilvania viví seis años en Carolina del Norte, que es otro estado importante para estas elecciones y para todas las elecciones. Y yo ahí lo que vi fue lo que podemos llamar un trampismo sociológico, tanto en Carolina del Norte como en Pensilvania, que es una forma de entender la realidad, de entender la política, de entender la economía, de entender la raza, por supuesto, de entender el género, que está ahí, que es parte de la historia cultural, moral y política de Estados Unidos y que, como bien dices tú, lo que hizo Trump en un momento, además, en que llevábamos ocho años de Obama, fue aglutinar una afectividad política, pero también yo creo que aglutinar un rencor que se había estado generando durante ocho años y que nace de, yo creo que podemos decir, de siglos de historia. Yo creo que no se puede separar el presente de Trump y todo lo que ha generado desde su presencia en la esfera pública, no solo política, también anterior, no se puede separar de esa historia también del supremacismo blanco, de cómo se constituye el país con una ideología que es individualista, que está centrada en, bueno, al final está centrada en el expolio y en la acumulación de riqueza de todo tipo, no solo económica, también de poder, en una clase y en una raza y en un género. Ha dado en un meollo, y perdona María, que sé que te toca intervenir, pero ha dado en un meollo, cuando ya en 2016 Trump decía y estableció el logo, que ahora es MAGA, como se distinguen y como se llaman ellos, el Make America Great Again, o sea, hacer América grande, genial, de nuevo, la traducción subliminal era Make America White, o sea, volvamos a tener una América blanca. Y lo que decía ella, digo que es el meollo, es tal vez, sin ese resentimiento callado, porque no está bien ser racista en voz alta, ese resentimiento callado por los ocho años de Obama, tal vez no habría habido un fenómeno trampista, o sea, es un poco, estoy con ella, de que es un poco la reacción. O sea, en 2008 los estadounidenses dicen, bien, lo hemos conseguido, el primer presidente negro, veis cómo hemos evolucionado, cómo hemos progresado, y luego es que a mí no se ve, yo no puedo recordar una transición, un mayor contraste que pasar el 20 de enero, de tener hasta el mediodía a Barack Obama de presidente, a partir de las 12 y un minuto, a Donald Trump. Y ahora sí, ya dejo hablar a María. Pero bueno, siguiendo un poco con tu punto, Ana, lo interesante creo también es qué ha pasado con el Partido Republicano, porque dices, es una reacción tal vez a la elección de Barack Obama, bien, pero recordemos, Barack Obama fue elegido de manera muy histórica en 2008, pero en 2012 el que representaba al Partido Republicano, que sacó casi el mismo número de votos que Trump cuatro años después, era Mitt Romney, que era alguien completamente distinto de Trump, y si por una casualidad de la vida, no hubiera llegado a ser el candidato Trump o hubiera perdido en 2016, probablemente tendríamos a otro republicano o otra republicana un poco más parecido a Romney que no a Donald Trump. Es verdad que siempre ha habido elementos dentro del Partido Republicano o en la periferia, muy racistas, muy fans de las conspiraciones, que es algo realmente que se ve desde los orígenes del país, muy anti-medios, pero como proyecto político empezó a tomar más forma a principios de los 90 ya. Es verdad que luego tuvimos un parón entre Bill Clinton y, bueno, los años muy complicados de Bush, pero algo más organizado, que además eso, hay intelectuales o pseudo-intelectuales que lo estaban organizando a principios de los 90, pues eso, Newt Gingrich, que entonces llegó a ser presidente de la Cámara, hizo una lista de cómo había que insultar mucho más a los demócratas, de una manera muy agresiva para deshumanizarlos. Luego, años después, Trump perfeccionaría esa técnica, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tampoco es casual que de repente surgiera Trump, o sea, realmente hay algo más organizado detrás. Y luego, sí, había elementos que eran fáciles de explotar, ¿no? Yo recuerdo en las primeras elecciones de Estados Unidos que cubrí, que fueron las de 2004, que ya en las primarias demócratas, no en las republicanas, escuchaba muchos mensajes contra los medios. O sea, recuerdo una noche en New Hampshire que había un demócrata enfadado porque no había ganado su candidato gritándole a la tele, a la CNN, diciéndole, te odio, Wolf Blitzer, que era el presentador ya entonces, ¿no? O sea, de ahí a lo que vi en los mítines de Trump insultándonos con nombre y apellido a los periodistas y diciendo, daros la vuelta a sus votantes, ahí está la peor escoria del mundo, y sus votantes se daban la vuelta y nos gritaban, pues hay un paso grande, ¿no? Pero ese es un ejemplo de algo que estaba ahí y no solo en el lado republicano. ¿Y cómo ves...? Sí, perdona, no, Edurne, por favor. No, le iba a hacer yo de... Adelante. ...prevista ahora. Me encanta. No, en este recorrido que estás mostrando, ¿cómo ves el papel de Bush hijo en relación a los medios? Porque también hubo ahí unos momentos bastante conflictivos, sobre todo alrededor del 11-S y después de todo el despliegue de la guerra de Irak, de las armas de destrucción masiva, ahí también hubo una relación complicada, ¿no? Entre presidencia y medios, ¿no? Claro, lo que dices, Edurne, es muy interesante porque, de hecho, lo que vimos después de... Bueno, pues que en general había bastantes críticas a Bush cuando fue elegido en primer lugar, pero luego el 11-S fue tal tragedia que hubo ahí unos años donde los medios, no es que dejaran de hacer su trabajo, pero sobre todo los primeros meses hubo un sentimiento de unidad nacional, de patriotismo, de creerse demasiado. Lo que decía el gobierno republicano, que eso dio lugar a errores graves, como el principio de la cobertura de la guerra de Irak para el New York Times, ¿no? Que fue una de sus mayores crisis y, bueno, pues eso también, digamos, que ayudó a que se perdiera la confianza en los medios, que es un elemento clave en todo esto, también del lado demócrata, ¿no? Y, bueno, Trump ha mencionado, de hecho, a veces, estos años y la invasión de Irak como algo negativo y que se basaba en hechos que no eran ciertos. Un 10 segundos. Por favor. No, no, adelante. No, no, por el hilo de la famosa columna del New York Times diciendo que sí, que sabemos de buena fuente que hay armas de destrucción masiva en Irak. Luego, el New York Times no solo despidió a la columnista, que además era un tótem, era de la información política en el New York Times, con asiento en primera fila en la sala de prensa reservado de la Casa Blanca. El New York Times pidió perdón. No sé yo, en España, para el público español que nos esté viendo, yo no sé si hay muchos periódicos dispuestos a pedir perdón a sus lectores por una información. No solo eso, Ana. No solo que pidiera perdón, sino que hicieron una investigación a fondo de los errores. No solo que había cometido Miller, sino otros periodistas, también responsabilidad de sus editores, del director. O sea, hicieron una investigación y, bueno, se hicieron el harakiri durante mucho tiempo y siguen reflexionando sobre eso. No es solo pedir perdón, sino vamos a investigarnos a nosotros mismos. Y voy a seguir por ahí, pero es que tiene que ver con lo de ahora. O sea, enlazo varias cosas y si se hace esa investigación de por qué Miller escribe esa columna, al final llegamos a Dick Cheney como cerebro de eso. Dick Cheney, el mote que se le ponía en aquella época en los medios así de una manera más frívola, era Darth Vader, era la fuerza del mal, era el príncipe de las tinieblas. Bueno, ¿a dónde, y ahí voy a lo que decía antes María, a dónde ha ido el Partido Republicano, qué trecho ha recorrido el Partido Republicano para que Dick Cheney y su hija Liz, que sigue la trayectoria, para que Dick Cheney, que era Darth Vader, que era el príncipe de las tinieblas de Bush, haya dicho que va a votar a Kamala Harris y pida el voto por Kamala Harris. Es decir, en menos de 20 años, ese es el recorrido que ha hecho el Partido Republicano. Es que por ahí va la pregunta que quería hacer, porque habéis iniciado la reflexión como reconociendo que parte del trumpismo sin ese nombre existía ya previamente. Y para alguien que conoce, evidentemente, mucho menos esa realidad, el trumpismo es una cosa muy bestia, muy desatada, donde la impunidad, donde incluso la fanfarronería ideológica de la que parten, parece sentir el aval del trumpismo que antes no se hubiesen atrevido a ejercer. Y a mí me parece que hay una aceleración de componentes sociales, morales, ideológicos, de buena parte de la población estadounidense, que estaban allí, que había que respetar democráticamente, como hacemos con cualquiera, pero que el trumpismo lo que permite es situarlos en una especie de disparadero que los acelera y los hace todavía mucho más tóxicos. Sí, eso, desde luego, yo creo que estaríamos de acuerdo en eso, en que el trumpismo lo que ha hecho ha sido potenciar algo que ya estaba, pero no solo lo ha potenciado, sino lo ha llevado al debate público y lo ha, podemos decir, lo ha bendecido. Exacto. Es bendecir ese tipo de discurso de odio que no se queda en el discurso, se queda también en la acción, en la acción violenta. Entonces, hay un salto cualitativo, por supuesto. Ahí es donde quería ir, Edurne, porque por un momento me ha parecido que había una especie de línea de continuidad entre determinados sectores conservadores estadounidenses y el trumpismo. Ostras, mi lectura inocente, mejor dicho, de pregunta, ¿no hay un cambio cualitativo que incluso se ha extendido y ha intoxicado a gran parte de la sociedad occidental? Hay una legitimación. Hay una legitimación de esas pulsiones. Es el acabar, después de los años 80, 90 y principio de los años, primera década y media de los años 2000, es acabar con lo políticamente correcto. Estaba mal visto ser racista así, abiertamente. Estaba mal visto ser misógino o sexista abiertamente. Estaba mal visto, por supuesto, en meterse con algunos pilares del sistema democrático de los Estados Unidos. Llega Trump y todos esos pilares, que eran como, esto está aquí y esto no nos lo podemos cargar, llega él con una apisonadora y lo derriba. Entonces, vamos, este año mismo, en su propio partido, en las primarias, no ha acudido a los debates. Ha dicho, yo paso de los debates porque, total, voy a ganar igualmente. Y, claro, lo bueno es que tenía razón. Pero, claro, se permite despreciar la propia arquitectura democrática del partido por el que se presenta. O sea, es como que ninguna convención, ninguna de las reglas a mí me valen. Yo me lo voy a saltar todo y, además, me va a salir bien. Me lo van a perdonar. Ya lo dijo él, que podía matar a alguien en plena quinta avenida de Nueva York y no pasaría nada. Pero es que esa legitimación de esas actitudes que estaban calladas, de que decían, esto no lo puedo decir en público, salen a Florentel y, además, se encuentran. Porque hay un punto casi como pseudo-religioso, como de concierto de rock, por así decirlo, en sus actos públicos, en sus mítines. Y la gente, mucho más que en el Partido Demócrata, se, entre comillas, disfrazan con cosas del trampismo, con el MAGA, las iniciales del Make America Great Again y todo de rojo, porque es el color de los republicanos y van de... O sea, hay todo un envoltorio de grupo, de clan, y que se refuerzan unos a otros. Pero es que esa legitimación trasciende. O sea, yo cubrí las elecciones del 2016, cuando el chasco del que no se han superado, el trauma del que no se han rehecho los demócratas, que es la derrota de Hillary Clinton, no en voto popular, pero con las reglas de las presidenciales, derrota de Hillary Clinton. Y al llegar a España, hubo la reacción, que yo me encontré yo personalmente, por parte de algunas personas de la derecha, era, ¿qué? Que iba a ganar Hillary, el New York Times, el Washington Post, todos diciendo... Entonces, vi perfectamente como esas personas en el territorio suyo, de repente, algunas cosas que también aquí eran como medio tabú, las explicitaban. Porque claro, si los Estados Unidos, esa gran democracia, ha elegido a Donald Trump, ser trumpista, o sea, adoptar actitudes y posiciones como las de Trump, pues no tienen por qué estar mal vistas aquí. Estamos de acuerdo en que eso es una gran democracia. Entonces, legitima esas actitudes y trasciende a los Estados Unidos. Mira, yo no creo... Adelante, María, perdona, que no te veía. Bueno, con algún matiz, estoy de acuerdo en el punto general de que ha legitimado algunas cosas muy exageradas. Pero yo no creo que la sociedad estadounidense sea más machista, más racista de lo que era hace 10 o 20 años. Y a veces hay cosas que ahora, por suerte, porque todos tenemos más conciencia, porque tenemos una sociedad más igualitaria, más sensible, también hay cosas que nos llaman más la atención. Porque si ves incluso las series de los 90, o sea, Sanfield, que todo el mundo habla de Sanfield, uff, hoy no pasaría. Cuando ves ahora, Sanfield, es que hay muchos comentarios racistas, muchos comentarios misógenos, muchos comentarios homófobos. O sea, realmente creo que lo que llama la atención es que sean políticos de primera línea, candidatos presidenciales, candidatos al Senado, al Congreso, los que a veces dicen cosas muy locas, o sea, realmente, pues eso, invenciones, mentiras, el uso de la mentira, creo que sí que es algo en política tan de la manera en la que lo hace Trump, y mucha gente parecía a Trump, es algo nuevo. Pero, digamos, el discurso que hay de fondo, no creo que sea nuevo, ni creo que haya ido a peor, creo que en realidad ha ido mejor, y por eso ahora, pues nos parece fuera de lo normal, porque ya no es lo normal, ¿no? Claro, pero por eso yo he dicho que pasamos de que eso había... O sea, no creo que antes uno se dijera. ...aprensión, a verbalizarlo, a exteriorizarlo. Pues no estoy segura de eso, creo que no nos llamaba tanto la atención. Otra cosa es los políticos, que... No, no, claro, estamos hablando... Los políticos a este nivel, ¿no? Yo hablo en el terreno de lo político, de lo político, en el terreno de lo político. Pero igual sí estamos de acuerdo en que la hipérbole, la exageración, el modo casi autoritario con el que se exhiben esos prejuicios que van contra la invención de la corrección política, eso sí que ha sido un cambio real, ¿no? Yo creo que ha sido... Realmente... Bueno, perdona, Lourne. No, yo creo que ha ocupado más espacio la esfera pública. Yo hay una anécdota que he contado más de una vez porque me impactó muchísimo en el momento, yo todavía estaba en Estados Unidos, acababa de ganar Barack Obama las primeras elecciones y yo tenía una plaza de profesora en una universidad privada en Pensilvania, muy elitista, entonces es una universidad que los estudiantes sobre todo viven en lo que se llaman fraternidades, que son estos núcleos de poder tremendo, sobre todo en la universidad privada. Y claro, cuando ganó Barack Obama se empezaba mucho a hablar, seguro que os acordáis vosotras, de la América post-racial, esta celebración, estamos en otra fase, hemos superado, el concepto de raza incluso se ha superado, tal cual. Pocos días después de ganar las elecciones Barack Obama, la única casa multicultural y multiétnica de la universidad apareció acribillada de huevos y con una cabeza de ciervo decapitada en la puerta. Esta es una universidad mayoritariamente blanca con muy poquitos estudiantes que eran o afroamericanos o hispanos. ¿Qué significa eso? La universidad es, queremos ir a entrevistar ahora a estos estudiantes. Recuérdalo, es que yo no me acuerdo del nombre, es que, ¿cómo es el nombre de la universidad? Te decía María. Es Lehigh University. Lehigh. Ah, ya. Es una universidad, pues es típica universidad privada donde los estudiantes, eso la mayoría son blancos, mucha pasta. Entonces, ¿qué nos dice eso de la juventud, una juventud además muy privilegiada en 2008? ¿Qué actitud mental tiene hacia el triunfo de Barack Obama? ¿Dónde están esos jóvenes ahora? ¿Qué posiciones de poder habrán ocupado? ¿Tendrían algún tipo de transformación ética? ¿Aceptarían que estaban viviendo en algún momento en la América postracial? No. Entonces, es un poco lo que dices tú, María, que eso ha estado ahí siempre. ¿Cómo lo interpretamos ahora? Puede ser diferente. ¿Qué tipo de salto cualitativo ha dado en el espacio público ese tipo de discurso también? Pero estaba ahí. Yo por enlazar, perdona, pero por recoger lo que decía María de que no es, o sea, de que la sociedad ha evolucionado y que algunas cosas que eran, o sea, lo contrario de lo que, la cara ve de lo que yo decía. que al mismo tiempo hay cosas que antes se podían verbalizar y que ahora nos parecen que no y hay una reacción. A mí me va a interesar mucho, una de las cosas que me tiene entregada y que me va a interesar mucho en los análisis que los bordan en Estados Unidos, los análisis sociológicos del voto, una vez que ya se conoce el resultado, ver quién ha votado qué, dónde, es el voto de las mujeres. Porque a medida que avanza esta campaña, o sea, Trump nunca las ha tenido de su lado, pero a medida que avanza esta campaña me da la impresión de que Trump ya lo da por perdido, de que no va a perder muchas energías en ganarse a las mujeres y va a ir directamente a por los hombres, en especial los blancos, pero no solo. Y ya, con su segundo, con el candidato a vicepresidente, J.D. Vance, entonces, está habiendo toda una reacción de las mujeres a las declaraciones misóginas, directamente machistas, de ese mundo, que, de entrada, por ejemplo, en las redes sociales y en medios, está teniendo muchísima repercusión. Lo tuvo ya cuando con Hillary Clinton le dijo aquello en un debate, aquello de nasty woman, y de repente, entonces, había clubs. como todo en Estados Unidos, ahora hay merchandising y hay cosas con la famosa frase de J.D. Vance, de que las mujeres sin hijos y con gatos, pues ahora se multiplican. Entonces, una de las cosas que me intriga y me interesa ver es si todo esto que se está viendo mediáticamente, luego se traduce en votos, si hay realmente una movilización, porque es de los distintos parámetros en los sondeos actuales que dan, por resumir, un empate técnico entre los dos, uno de los pocos parámetros o prácticamente el único en el que hay una diferencia notable de intención de voto es en la diferencia por sexos. Entre las mujeres, mayoritariamente, prefieren a Kamala Harris y le saca más de 10 puntos a Donald Trump. Entonces, me interesa mucho ver si toda esa reacción se traduce en votos y, sobre todo, si se traduce en votos en los estados que van a inclinar el resultado. María, me parece que antes estabas a punto de intervenir y no te he dejado. Exacto. Bueno, en realidad ya me interesa también esto que comentaba Ana. Bueno, lo que iba a decir antes es que siempre Estados Unidos, con lo que decía Durne, es como una lucha continua entre el idealismo y el horror, el cielo y el infierno. Siempre quieren ser más perfectos, quieren ir a eso, la democracia multiracial, perfecta, igualitaria, equilibrada y, al revés, pues, de repente les salen como las peores versiones de sí mismos. Creo que esa lucha existe siempre. Pero, con lo que decía Ana, creo que es muy interesante y, en realidad, es uno de los debates de nuestro tiempo, no solo en Estados Unidos. La brecha entre hombres y mujeres y entre mujeres jóvenes y hombres jóvenes que creo que eso nos llama a todos bastante la atención de cómo puede ser que los hombres jóvenes de repente, tal vez como reacción a que vivimos en un mundo más igualitario, pues, estén apoyando no solo a políticos de derecha, sino a políticos con tendencias autoritarias y a creer en ideales autoritarios que es realmente muy chocante y, a lo mejor, también un poco enlaza con lo que decíamos de, pues, es que, en realidad, la sociedad en Estados Unidos y en otro sitio es menos machista, por ejemplo, que antes y hay una parte que se supone que es una minoría, pero, bueno, pues, depende de qué sistema electoral puede ser una minoría con bastante fuerza, está reaccionando contra eso, ¿no? Y por eso será interesante ver, como decía Ana, cómo queda finalmente. Kamala Harris ni siquiera está jugando mucho la carta del género, porque, bueno, ya es evidente que es una mujer, es evidente que sería la primera, pero no está insistiendo mucho en ese punto que, en cambio, pues, Hillary Clinton sí lo hacía. Es muy interesante y, nada, diez segundos, ver el tipo de virilidad frente a ese macho alfa que es Donald Trump, el tipo de virilidad del candidato a vicepresidente con Kamala Harris de Tim Walz y del esposo del que sería el primer gentleman, el primer caballero del país del esposo de Kamala Harris, porque, además, por ejemplo, en la convención y en todas las ocasiones que tienen, demuestran que son un tipo de hombre completamente distinto al tipo de hombre que presenta el otro partido. Y, perdona. Sí, no, mujer. A mí también me parece interesante de Kamala, igual tú, no sé, también, María, nos puedes decir más sobre ella porque sé que la has seguido desde que apareció en la esfera política. De hecho, perdona, acaba de publicar un libro ya ahora que es una semblanza, un perfil largo en una colección de debate, si no recuerdo mal. Sí, Kamala Harris la primera, debate. Eso, la primera, exacto. Kamala Harris la primera. Sí, y eso, que como tú conoces bien el perfil, a mí me parece una mujer que juega también un poquito a la presencia, o sea, que juega entre su feminidad, porque esa es una mujer que sonríe mucho, que sabe potenciar su belleza, su apariencia femenina, como calmada, pero al mismo tiempo tiene una fuerza que tiene un poco a veces aire masculino, por ejemplo, la forma en la que entra Trump en el debate, que se dirige directa a él y le da la mano y parece que de repente Trump se encoge, le hace encogerse y ella, con su traje, con su altura, con una presencia muy fuerte, como es capaz de jugar los dos papeles y eso acompañada además de hombres que pueden presentar estas nuevas masculinidades y eso me parece muy interesante en un país en el que la mujer, podemos decir, no blanca porque hay muchos tipos de etnicidad, pero bueno, la mujer no blanca ha ocupado un lugar escasísimo en la esfera pública y en el debate político, entonces, salvo cuando Lisa Rice en su momento, que era un poco también una figura un poco denebrosa, un poco de miedo, sí, pero probablemente si se hubiese presentado que no le va y ella, era una política, se metió en política así un poquito más tecnócrata, exacto, y ella misma no se veía, pero si ella se hubiese presentado, tal vez ella habría sido la primera presidenta mujer y tal vez la primera negra antes que Barack Obama, tal vez, lo dejo ahí, porque era mujer negra pero del partido republicano, con lo cual no la pudieron acusar de ser una extremista de izquierdas y tenía carisma cuando Lisa Rice. Sí, entonces, bueno, que en ese sentido es muy interesante también cómo ella está jugando las cartas de la etnicidad y demás y de ser la primera, posiblemente la primera presidenta de Estados Unidos en relación a Hillary Clinton que era mucho más explícita en cuestiones de género, entonces, está haciendo unos equilibrios que a mí me resultan muy interesantes y no sé si le van a funcionar o no, no sé cómo ves tú también esto, María, en esa evolución. me parece muy interesante este punto que dices porque, y como mencionabas en el debate que vimos a Kamala Harris acercarse a darle la mano a Trump y mirarlo directamente, esto es algo que por ejemplo Hillary Clinton contaba que ella no se sintió capaz de hacer o no quiso hacer cuando debatió con Trump, no le miraba, o sea, no le miraba a los ojos y evitaba como dirigirse directamente porque tenía también este miedo de parecer demasiado agresiva, o sea, creo que Hillary Clinton tenía más bagaje también porque tenía mucho historial detrás y había muchos prejuicios después de una carrera pública muy larga sobre ella y como que no se atrevía, por una parte reivindicaba su género, reivindicaba el hecho de ser pionera y de que podría ser la primera pero luego a la vez caía un poco en la trampa de no quiero provocar los estereotipos que puede haber sobre una mujer con fuerza y que ella también sufrió sobre todo cuando era primera dama, pero es verdad que Kamala Harris tiene este equilibrio, tal vez está simplemente más segura de su papel, es la sensación que transmite de una persona que se encuentra bien en su piel y que no tiene necesidad de ocultar que se ríe, que a veces pues eso, casi con chistes a veces un poco infantiles con su hermana la hemos visto, una imagen más natural tal vez que Hillary Clinton que siempre tenía un poco este miedo a los prejuicios, a lo que pudieran decir, a ser demasiado suave o demasiado fuerte, creo que por ahora ha navegado mejor o le ha salido de una manera más natural a Kamala Harris y bueno, ella dice que también tiene experiencia porque a menudo ha sido la primera en los cargos a los que llegaba la primera mujer. Parece, de hecho, mi sensación es que ejerce el poder como mujer desacomplejada, desacomplejada, y es irrelevante si soy mujer o hombre. También es un poco más joven, bueno, que Hillary Clinton es una generación 59, y lleva ejerciendo el poder muchos años como fiscal en San Francisco luego fiscal general en California por tanto tal. Una cosa que ha quedado antes un poco colgada y que me inquieta es decir, puede entenderse que parte de ese votante joven masculino blanco y más o menos de clase media, media alta o no y negro y latino y negro y latino exacto, sí, que puedan hacer que sea trampista de voto como acto reactivo a la victoria de la agenda progresista. La victoria durante el tiempo de Obama, la presencia pública de las mujeres, etc. Pero eso no explica la legitimación y la defensa o la permisividad ante la mentira categórica, el embuste, la falsedad. Es decir, eso forma parte del trampismo para mí es una de las cosas más corrosivas del trampismo, es decir, la exhibición abierta de que desautorizo la verdad de los datos científicos sin ningún escrúpulo y a pesar de las consecuencias que pueda tener en la medida en que mi papel de referente tiene una difusión muy alta, en mucha gente que de buena fe va a creer que lo que está diciendo ese señor es verdad. No estoy devaluando el antifeminismo de Trump ni los elementos de raza ni nada de eso, pero, ostras, lo de la mentira es algo muy bestia. Convertir la mentira en bandera, en bandera de tu discurso. Todos los políticos mienten. Claro, pero esto es otra escala. Faltan a la verdad, faltan a la verdad porque está aquello que para mentir es deliberadamente querer engañar al otro. Todos los políticos en algún momento, en algunas declaraciones o en todas las declaraciones por omisión, por engaño, por simulación, de acuerdo. Introducen el elemento mentira, mediaverdad, tergiversar una base que es real en una cosa que no es, pero es cierto. Es que esto es una cosa. Trump lo pone en otra dimensión, lo pone tan en otra dimensión que lo primero que hacen en 2017 los medios de comunicación de los Estados Unidos es crear una unidad específica para ir desmintiendo, ir contrastando lo que dice el presidente. Entonces, yo no era candidato, era presidente y ojo, es que esto es muy fuerte. Es decir, que lo mismo que hay una redacción de internacional, de economía, de cultura, tienes la de contrastar las mentiras diarias del presidente de la máxima autoridad del país elegida democráticamente. Y, para mí, fue definitiva una confesión que hizo cuando todavía era el director del Washington Post, Marty Barron, que es el que puso en práctica esa unidad, que dijo, pero es frustrante porque la velocidad a la que él miente es mucho mayor a nuestra capacidad para contrastar sus afirmaciones, con lo cual siempre vamos por detrás. Y luego, nos hemos dado cuenta de algo perverso, y es que si contrastamos todo lo suyo, como pongamos, es que además ellos, el Washington Post, hace tiempo que no he mirado si la mantienen, pero tenía un gráfico diario de la cantidad de mentiras que había dicho al día. Entonces, pongamos, yo ahora me lo invento, pongamos que hoy ha soltado 40 mentiras, ¿no? Y tú respondes a las 40 mentiras, él lo va a usar a su favor, porque va a decir, ¿ves el Washington Post como me tiene manía? 40 cosas de las que he dicho dice que no son verdad. Entonces, bueno, pues a lo mejor tenemos que seleccionar a qué mentiras contestamos y en cuáles no. Y luego hay otra cosa, y es que estamos en la era de las redes sociales. O sea, si negligimos lo que pasa en las redes sociales, se nos escapa una parte de la realidad. Entonces, en las redes sociales tiene infinita más repercusión lo gordo, sea verdad o mentira, lo gordo que el dato. Es de día, o sea, la bufonada, lo estridente, cuanto más estridente es algo, más se excita el algoritmo. Y cuanto más anodino, más frío. Y los datos por naturaleza son fríos, menos se excita el algoritmo. Y entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta porque estamos todos ahí. De todas maneras, yo digo una cosa, no vaya a ser que sea lo último que digo. Para entender el trumpismo, además de todo lo que estamos diciendo, hay mucha clase trabajadora, muchísima, que vota por Trump. Claro. Muchísima. Y lo común que te dicen de por qué votan a Trump es porque los demócratas, es el partido de los sindicatos, era el partido de la clase trabajadora y ha dejado de serlo para ser un partido de las élites, de las élites educadas, de las élites urbanas y tal. Entonces, también hay una parte de por qué la clase trabajadora le reprocha al partido demócrata que se haya convertido en un partido de establishment, de élites. Te voy a dar un dato. Así me gusta. Así me gusta. Periodismo de datos. Esto suena a otra vicepresidenta. Sí, señora. NPR, National Public Radio, sacó un artículo después de un discurso de Trump de, creo que era del 8 de agosto, o sea, muy reciente, contabilizando las mentiras. Fueron más de dos mentiras por minuto. No, no, es que estamos hablando de eso. Yo digo que me preocupa mucho de verdad. Es que estamos hablando de eso, no es que nosotros no tengamos manía a Trump. Bueno, un poquito también, un poquito también. Es que es un fenómeno, aparte, es que se ha saltado, se ha saltado muchos pilares. Se ha saltado muchos pilares. El salto cualitativo a mí me parece muy bestia, particularmente en algo que funda la credibilidad del discurso. Eran 160 y tantas mentiras y en PR las va deconstruyendo. ¿Qué pasa? Que en PR ¿quién lo escucha? Los profesores de universidad. Y no, no quiero generalizar, habrá gente trabajadora que se va al trabajo escuchando en PR, pero lo normal es que no. Yo por lo menos, yo no soy periodista, no tengo, no tengo las fuentes que tenéis vosotras, ni esa visión de los medios más profunda. de eso que se percibe como una élite cultural y social. Eso es, pero los años que estuve, por ejemplo, en Carolina del Norte haciendo el doctorado, ahí yo estuve en una universidad pública y aprendí muchísimo, aunque yo esto se lo dije a Jordi cuando me dijo de compartir con vosotras esta conversación, le dije, yo estuve casi 20 años en Estados Unidos y me fui pensando que yo no había entendido nada de este país, porque me parece complicadísimo, ¿no? Pero ahí sí aprendí que hay una división brutal entre esa clase trabajadora a la que te refieres, que en Carolina del Norte también es clase rural, es eso que se denomina de forma muy despectiva white trash, ¿no? Es el lumpen blanco, ¿no? En buena medida. Y esa gente, en esa época en la que todavía no había redes sociales, tampoco se informaba a través de la prensa. A mí me venían estudiantes a la universidad, muchos becados, con una educación bastante básica que se veía que no tenían no tenían noción del mundo en el que vivían, no se habían informado, o sea, sabían lo que habían estudiado en el colegio, pero tenían una visión muy reducida pues a través de, bueno, de Fox News, que en aquella época también eran exactamente igual que ahora, creo yo, y una percepción del mundo muy conservadora y muy filtrada a través eso de canales muy específicos de información, la mayoría televisivos, y eso ha evolucionado y, bueno, ahora la fuente de información principal son las redes sociales y el acceso a los medios yo creo que está muy limitado a la televisión en esa franja de, bueno, de nivel cultural, socioeconómico y muy poco acceso a la prensa escrita donde se hacen realmente muchas de las investigaciones y los fact-checkings que desmontan toda la demagogía de Trump. María, me gustaría escucharte sobre este asunto. Sí, estoy de acuerdo con Edurne y, de hecho, creo que uno de los problemas que no solo sucede en Estados Unidos es que hay una gran parte de la población, casi la mitad, que no vota, no está registrada, no está conectada con la información, no considera que vaya a suponer votar o no votar un gran cambio para su vida y puede que una parte de esas personas acaben votando, pero esto también lo que nos indica es que no es que haya 70 millones de personas que crean en todas las mentiras de Trump, es que hay una parte muy activa de sus seguidores que realmente está dispuesto a seguirle, diga lo que diga y haga lo que haga, pero luego hay otra parte de votantes pues más casual, ¿no? en Estados Unidos por el sistema bipartidista solo tienes dos opciones en las presidenciales y una parte de personas pues simplemente no presta atención ni a las políticas en redes sociales ni, bueno, una visión bastante superficial de la realidad porque no considera que sea importante para su vida y eso, no es que de repente crean todas esas conspiraciones, es que es lo que hay, es que es lo que ofrece Trump ahora mismo y a la vez, obviamente, respecto a hace años, pues el peso de los medios tradicionales como sucede en todos los países es más pequeño y ha bajado la confianza en los medios, esto es así, ¿no? Si miramos un poco los datos de evolución de estos años de Trump pues vemos que el informe anual del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford dice que solo el 32% de los estadounidenses creen en las noticias que ven la mayoría del tiempo y la verdad es que los que más se identifican con la izquierda o la derecha no los que no se identifican con ninguno de los dos son los que menos confían en los medios con lo cual pues tienes una parte de la población que directamente ve pocas noticias y otra que dice que desconfía de ellas pues ahí un poco lo tienes, ¿no? De hecho, yo hasta corregidme por favor pero me atrevo a pensar que no hay por buena parte del destinatario de las trolas de Trump de los embustes de las falsificaciones no tiene conciencia real de que lo son y no tiene ninguna fuente que le corrija o no le importa demasiado No diría eso no diría que no sean o sea, desde luego una parte de votantes son conscientes y hay algunas cosas que no le han funcionado tanto a Trump por ejemplo su insistencia en que ganó las elecciones de 2020 es algo que de hecho su equipo le dice que dejé ya de decirlo porque no le beneficia Bueno, le duró un poco ¿no? por eso la credibilidad Pero en las claro en las elecciones de medio mandato en las elecciones legislativas de 2022 su insistencia en ese mensaje y los candidatos que insistieron en ese mensaje perdieron y de hecho ahí hubo un momento de ¡ay! pues a lo mejor el trumpismo Trump está ya un poco de capa caída y tal y esa era una mentira muy gorda y bueno y obviamente muy desmentida muy fácil de desmentir o sea que creo que hay una parte de gente que no le hace mucho caso que no le importan mucho mentiras pero cuando dice una muy gorda no cuidado o sea cuidado con el aspecto que puede tener Ojo porque a pesar de eso a pesar de eso en el congreso actual todavía un tercio exactamente iba a recordar el mismo dato un tercio de los congresistas entre ellos 20 senadores una quinta parte de los senadores sostienen que hubo fraude electoral y de los electores mismos no no pero estoy hablando de los congresistas a pesar de que la mayoría de candidatos de Trump perdieron aún así salieron elegidos un tercio ha salido un congreso donde un tercio niegan legitimidad a Joe Biden y siguen sosteniendo que quien ganó las elecciones fue Donald Trump y el propio Trump por mucho que le aconsejen lo que no conviene decir que está por ver si les hace mucho caso pero en el debate con Kamala Harris por ejemplo volvió a repetir que sí que había ganado él y ahí tuvo que intervenir que es algo inédito inédito en una lo que llaman ellos las majors las tres grandes cadenas generalistas que son ABC NBC y CBS que en un debate presidencial entre el periodista decirle no y corregirlo se ha investigado y no hubo fraude electoral deje de decir que usted ganó y él sí porque en Georgia sí ahí también el papel de Fox News tuvo su también Fox News tuvo su papel cuando acusó a la compañía no me acuerdo cómo se llamaba a la compañía del voto electrónico de haber manipulado sí y que al final bueno llegaron a un acuerdo pero está claro que vamos que ahí hubo difamación por parte de Fox News para apoyar la tesis de Trump o sea que se ha ido desmontando eso por mil sitios pero es cierto que él bueno en su delirio personal sigue insistiendo claro sé que no os lo vais a creer estamos a punto de cumplir la hora así que tengo que hacer una última pregunta y luego una ultimísima muy tonta pero tengo ganas de escuchar la respuesta ¿qué es lo que más detestáis del trumpismo no de Trump del trumpismo del movimiento de ese talante salvo que sea un conglomerado de cosas que por tanto lo que más detestáis hay que decir hostia esto es claro es que está mal que un periodista diga que detesta algo de la información que le toca cubrir o sea que con esto no puedo con esto no puedo bueno yo aporto un ejemplo yo vi como me dejaban una esvástica en mi nombre porque me confundieron con una colega que supuestamente se parecía a mí y que era de origen judío o sea que yo como Ana la verdad es que la pregunta me cuesta contestar porque como reportero te parece todo interesante lo malo lo bueno lo regular pero lo que creo que estamos sufriendo y que no es una cosa solo personal es el ataque tan directo que han imitado tantos políticos en el mundo a los periodistas sí y hay sobre todo porque hay un punto me alegro de que lo digáis la verdad hay un punto de a ver hay un punto de fe ciega hay un punto como de religión de fe ciega entonces a mí me tocó yo estuve en Florida en Orlando en las últimas elecciones las de 2020 entre trampistas claro estuve ahí era noviembre del 2020 los europeos íbamos con las mascarillas todo el día no dábamos la mano a nadie todavía no había vacunas y entonces yo me encuentro rodeada de gente trampistas que es ya periodistas fake news ya en contra porque somos periodistas además vamos con mascarilla con lo cual formamos parte de esa conspiración diabólica que se ha inventado que hay una pandemia que hay un virus bueno ya encima europeos para qué te cuento de comunistas para arriba y entonces claro yo me encontré con gente que me decía que era que lo de los muertos por COVID era mentira y a uno yo le digo mire por favor digo tengo conocidos y mi propio marido casi le digo bueno pues lo siento por usted pero es mentira entonces esa fe en que la la realidad que estamos viendo todos es mentira es algo que más que más que detestar es algo que que me desconcierta y que me pone me pone muy nerviosa porque como combates eso o sea los periodistas trabajamos o deberíamos trabajar con datos con hechos entonces cuando el dato y el hecho cuando incluso la ciencia en este caso no vale para desmontar la idea de que de que el COVID es mentira de que las muertes por COVID es mentira y en algunos de ellos formaban parte de la iglesia evangélica que está que está con Trump y me decían que bueno que si el COVID había hecho tanto daño en Europa era porque nos habíamos vuelto todos ateos en Europa pero que ellos como tenían fe ellos estaban tranquilos y claro me daban la mano me ofrecían ahora hacía un calor en Orlando o sea era noviembre pero hacía un calor en Orlando Florida horroroso y entonces me ofrecían agua de la que ellos estaban bebiendo digo pero como voy a beber yo agua de tu botella entonces eso más que detestar es que te descoloca porque todos los instrumentos que tú tienes para moverte en la realidad son inútiles de repente ¿te la salta Sedurne o la contesta? no, no yo la contesto porque además como no soy periodista puedo decir que lo detesto pues tiene un poco que ver estaba pensando con lo que estás diciendo tú Ana yo lo que detesto es su uso del lenguaje igual porque soy escritora que bien que bien que lo digas es muy repugnante como se ha apropiado del lenguaje para convertirlo todo en esa ortodoxia de la exclusión para generar ese odio para construir mentira para construir una visión de la realidad que es desesperanzada y apocalíptica yo creo que es y eso lo engloba todo porque engloba su racismo su misoginia su sexismo su homofobia su rechazo al que es diferente su forma de también de usar el lenguaje para convertirlo en violencia que a veces se transforma en violencia física entonces yo creo que es eso lo que más me enrabieta y lo que más me hace despreciar el trampismo pues muchísimas gracias hago una última pregunta porque el vídeo se podrá ver el vídeo de esta conversación tanto en el país como en Infolibre en las vísperas de las elecciones presidenciales así que os tengo que preguntar no que queréis que pase eso ya lo sé sino que teméis porque tienes que saberlo yo no te lo he contado porque tengo nariz yo no se lo he contado a nadie lo que quiero que pase de acuerdo lo sospecho solo ¿qué pasará? ¿qué ha pasado ya para quienes lo estén viendo prácticamente cuando se yo como estaba la noche electoral del 2016 en Estados Unidos cubriendo las elecciones salí en un boletín de madrugada de ahí de primera hora de la mañana aquí en España diciendo bueno pues según los cálculos estaban contando votos y tal todavía faltaban estados de los que conocer y tal el New York Times está haciendo aquí un seguimiento y luego por probabilidades Hillary tiene un 70% de salir ganadadora esta noche media hora después media hora después entré diciendo ya se da o sea ya y aquello que hace que una de las televisiones se lanza y dice con estos con los resultados de estos estados dice Donald Trump elegido presidente y me acuerdo dijo y no se lo creen ni los presentadores de la Fox porque lo daba como diciendo entonces claro como yo viví eso de que lo que pero Ana no quería ser una pregunta sería porque ya sé que no pueden saberlo quería decir sería muy raro que cuando se vea el vídeo no sepamos en fin la gente dirá a ver qué dice yo lo único que voy a hacer es lo obvio y es que con el relevo express a última hora de Joe Biden por Kamala Harris en el ambiente demócrata han pasado de verse completamente derrotados y de dar por hecho que Donald Trump volvería a la Casa Blanca a decir oye tal vez no igual igual es Kamala o sea ha pasado de no hay manera no way a oye tal vez pues yo voy a inventar porque como tengo tengo derecho por profesión claro es que nosotras María y yo tenemos que trabajar con la realidad ella tiene la intimidad de la ficción tú puedes trabajar con la ficción pues mira yo como estuve en 2008 esa noche en que salió elegido Barack Obama y lo vi en directo ah que bien como me gusta que recuerdes eso yo estaba en Chicago yo estaba en Nueva York en Pennsylvania fíjate las tres lo disfrutasteis allí en el momento estaba en una casa reunida con amigos me acuerdo que que era como un chiste había una argentina un judío y lo pasamos tan bien si lo pasamos tan bien con ese triunfo que yo voy a pensar que Kamala nos va a dar una alegría que bien María cerramos yo que vi un poco el ambiente en esa noche electoral de 2008 y estaba en la fiesta entre comillas de Hillary Clinton en 2016 la verdad es que no no sabría que decir creo que nosotros no es que lo que me gustaría es que al menos lo sepamos el 5 de noviembre exacto porque la agonía que podemos sufrir que bueno en 2020 ya un poco pasó cuanto más se alargue pues peor será y bueno yo tengo guardado el pantallazo en 2016 de la alerta sobre Pensilvania Edurne tu querida Pensilvania que fue el estado que decidió que iba a ser Trump pasó en 2020 también a favor de Biden Pensilvania pues nada todos atentos a Pensilvania como puedes comprobar las periodistas que cubrimos la noche electoral del 2016 la derrota de Hillary Clinton y la victoria Dahl participamos de ese trauma de no pronunciarte y yo no conozco a nadie salvo que esté en campaña y tenga que decirlo porque está en campaña yo no conozco a nadie del entorno demócrata que se atreva a confiar en la victoria porque no quiere volver a llevarse el trauma porque es un verdadero trauma de 2016 ha sido un auténtico placer muchísimas gracias a las tres por haber querido compartir esta conversación y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí conozco